¿Ha pensado ustedes, como parte del Congreso, por poner al presidente de la República, volver a reactivar como paneles? Primero, la felicitación a todos los camarógrafos en su día. Sobre esto, hay algo que ha sido muy claro en el planteamiento que tanto el presidente de la República como yo hemos hecho respecto de los bombardeos y es la afectación a los menores que se encuentran eventualmente en campamentos de esas organizaciones ilegales. Y la disposición es, no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores, esa restricción tampoco existe. Es decir, no es la prohibición de bombardeo por el bombardeo, es lo que significa tener unos niños, en todo caso, con todas las acciones criminales que pueden cometer, niños de 14, de 15 años, si uno piensa inclusive en sus propios familiares, en sus nietos, en el caso mío, que son llevados a la fuerza o engañados, que en todo caso se vinculan a esas organizaciones y que después no se les da ni siquiera la opción de esconderse frente a lo que significa de aterrador el bombardeo para la muerte, para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto, esa es una operación que es admitida. Aquí lo que hemos tenido por restricción y en esa manera se transmitió desde el principio de este gobierno, es cuando hay presencia de menores en esos espacios susceptibles de ser bombardeados. ¿Y su primera claridad es sí o no? Es decir, no se descarta si no hay menores de edad y otra claridad, ¿es verdad que se pidió permiso para bombardear en esa operación? Lo segundo, no es verdad que se hubiera pedido permiso para bombardear. Y en lo primero, digo, el bombardeo no está restringido en absoluto, de manera absoluta, sino sólo en cuanto afecta menores que se encuentren eventualmente en esos espacios. No, no ha habido bombardeos. Señor ministro, ¿y contra qué grupos están autorizados esos bombardeos? Los CESES tienen una restricción, como se establece en los decretos, en cuanto a desarrollar operaciones militares ofensivas. Esta es una operación militar ofensiva. estaría, por lo tanto, no podría realizarse respecto de organizaciones que se encuentren en CESES. Perfecto, seguimos con Ana María Celis, de Blue Radio. Ministro, sobre la liberación de los secuestrados con el ELN, ¿cómo avanza? ¿Cuántas personas se han liberado ya? ¿Y qué se sabe de las personas que siguen secuestradas? Lo que me ha informado el doctor Otipatiño es que el proceso de liberación de secuestrados de parte del ELN ya se inició, que va muy avanzado. No me atrevo a dar cifras específicas, porque inclusive en cuanto a la existencia de un número determinado de secuestrados inicialmente y de quienes actualmente puedan continuar en esa condición, hay comparaciones, revisiones que entre las dos delegaciones realizan. Pero lo que puedo afirmar es que ese proceso de liberación de secuestrados por parte del ELN ya está en curso. La siguiente pregunta es de Luis Jaime Acosta de Reuters. Señor Ministro, el presidente Gustavo Petro ha descartado la posibilidad de dar un estatus político al plan del golpe y en las últimas horas dijo que debería someterse a la justicia, que el único camino es someterse a la justicia o de lo contrario enfrentar todo el poder de las fuerzas militares y la Policía Nacional. ¿En ese contexto los bombardeos sí podrían utilizarse contra esta organización? Siempre que no existan menores en los campos en los que se encuentren los miembros de esa organización. Continuamos con Camilo Galvis de la revista Semana. Ministro, en los últimos días ha llamado la atención mucho a la propuesta de José Félix de la Jóvedica del Gremio Ganadero sobre brigadas solidarias de seguridad. Él dice que prácticamente es para combatir el supuesto, la extensión, por la primera cantidad de delitos donde supuestamente no hay actuar de la fuerza pública. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a estos frentes de seguridad que está planteando el gremio de los ganaderos, teniendo en cuenta la experiencia cruel o oscura que tenemos con esto en la subvención? Los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es precisamente, como lo menciona en su pregunta, toda la experiencia del pasado tiene que servirnos, todo lo que ocurrió con las convivir y luego cómo se desarrolló y se fueron transformando en los paramilitares de los años 90. Toda esa experiencia, 90 a 2.000, toda esa experiencia nos tiene que servir. Una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la fuerza pública para que la fuerza pública actúe y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente expresiones delictivas. Y hay demostraciones actuales de acciones de la fuerza pública que desdicen de esta afirmación de inactividad, de inoperancia. Hace unos dos, tres días, una invasión en el Cauca fue rápidamente atendida por la Policía Nacional. No se logró consolidar esa invasión. Un secuestrado que era trasladado, al parecer, por un grupo armado ilegal. El día de ayer, el Ejército capturó a cuatro de esos integrantes y liberó al secuestrado. Lo que tiene que existir es una colaboración ciudadana con la fuerza pública, pero que la fuerza pública, que es la que por Constitución está llamada a reprimir toda manifestación delictiva, sea la única encargada de hacerlo. ¿En ese sentido, digamos, entonces, no estaría de acuerdo con lo que está procediendo en este momento legal? Yo no he escuchado todavía en las explicaciones del doctor Lafori una claridad respecto de qué es esa brigada de ganaderos o qué es el Frente de Seguridad, pero lo que puedo afirmar es si eso implica la conformación de grupos para reaccionar frente a expresiones delictivas, no estamos de acuerdo. La siguiente pregunta es de Andrea Olaya, de Cable Noticias. Ministro, en dos semanas se han previsto la llegada de Salvador y Manzú. ¿Cuál va a ser el accionar por parte del Gobierno Nacional? ¿Va a ser recapturado y cómo va a ser ese proceso? Cuando una persona es deportada, lo primero en migración es verificar si tiene requerimientos judiciales. Entiendo que Salvatore Mancuso efectivamente tiene unos requerimientos judiciales, que hay unas condenas en su contra, que hay investigaciones, que hay medidas de aseguramiento en su contra, lo cual significa que al llegar al país verificada esta situación, entonces debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro de detención mientras la autoridad judicial resuelve su situación. ¿Se le va a dar a la responsabilidad judicial? Sí, hay un compromiso naturalmente del Gobierno. Consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a él, la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país, pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país y el Gobierno tiene que garantizar esa seguridad. Pregunta Luis Ernesto Caicedo, de Caracol Radio. Ministro, dos preguntas. La primera, en estos tiempos de cese al juego, tanto por el LSE como el LN, ¿el mecanismo de verificación les ha entregado a ustedes un informe de las violaciones que se han cometido durante ese periodo? Si no es así, ¿qué repagos puntuales tiene usted frente a este mecanismo ante las demoras de determinar si hay o no una violación? Y la segunda pregunta, ministro, rápidamente, ¿usted quiere responder al canciller de Rusia que advierta a las autoridades colombianas de enviar mercenarios a la guerra con Ucrania? Y si hay de pronto alguna falencia en el Gobierno en garantizarle a los retirados de las fuerzas militares una estabilidad social a todo. Bueno, el Gobierno no envía mercenarios. Ni está de acuerdo, además, con los mercenarios. No está de acuerdo con prácticas de esa naturaleza. Es precisamente, y ha sido de manera pública, el Presidente de la República lo ha manifestado, tal vez a propósito de lo ocurrido en Haití, cómo nosotros tenemos que incrementar el bienestar también de los antiguos integrantes de fuerza pública, precisamente para que tengan en nuestro país la posibilidad de continuar desarrollándose vitalmente, de tener una actividad productiva, de manera que no se deje intentar, por este que resulta ser finalmente un espejismo, de ir a otro país por un dinero, por más cuantioso que sea, arriesgar su vida, en lo que ni siquiera un sentimiento, sino sólo por el aspecto monetario, económico. Respecto de los mecanismos, cada mecanismo en cada espacio de negociación antes del vencimiento del cese al fuego se produjeron informes del mecanismo del Estado Mayor Central, mecanismo con el Ejército de Liberación Nacional, informes en los que no se presentaban precisamente los resultados de verificaciones, sino los efectos que, a juicio del mecanismo, de las discusiones que se establecían en cada uno de esos espacios, los efectos benéficos del cese o las dificultades del cese, la cantidad de casos presentados en el mecanismo para su verificación, etc., pero sin una concreción de resultados. Y frente a eso, nuestra posición, porque es una posición unificada del Ministro de Defensa con las fuerzas militares y con la policía, nuestra posición ha sido la de reclamar una eficacia real de los mecanismos de verificación, que no sea simplemente que se presente un hecho a consideración del mecanismo para que se verifique y se analice si efectivamente puede constituir o no una violación al cese, sino que esté en la conclusión real, es decir, que se haga la verificación efectiva. Y en ese sentido, hemos planteado en los mecanismos la reforma de los reglamentos internos para que se establezcan plazos perentorios de verificación y de respuesta a los eventuales hechos violatorios del cese que se han presentado. Gracias. Y culmina esta rueda de prensa el señor Ministro de Defensa con la pregunta de Viviana Llorente de RCN Televisión. Dos preguntas. Primero, los carotantes que están en la guajira finalmente los va a operar el Ejército Nacional o quién va a operar esos vehículos. Y segundo, ¿qué han pensado el ministro y generales con el tema de los mayores extorsionistas o los delincuentes más peligrosos que estando presos con quien van delinquiendo? ¿Han pensado reunirlos y reunirlos a todos en un solo sitio o cuál es el gran hecho que tienen ustedes? Respecto de los carotanques, el Ejército Nacional ha estado muy vinculado en todo este programa de suministro de agua potable a la población de la guajira. Es la posibilidad respecto, si se pregunta, por los últimos 40 carotanques adquiridos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que puedan ser conducidos también por personal del Ejército, lo cual supone un entrenamiento especial. Ayer estábamos justamente reunidos con la ministra de Vivienda, con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el general de la Unidad Nacional Roque, quien es el coordinador operativo por la designación que hizo el presidente Petro en este proceso de distribución de atención con agua a la población de la guajira. Y nos decía el director de la unidad que a partir, que hizo una convocatoria para conductores, para estos 40 carrotanques que debían vincularse 10, creo que es el día de hoy o mañana, y que el jueves debía tener los 40 conductores. De manera que, de ser así, en este momento no es necesario que el personal del Ejército conduzca los carrotanques. Señor ministro, muchísimas gracias. En esto con la Policía Nacional se ha venido desarrollando lo que se hemos denominado la operación Dominó, que es una definición cuáles son inicialmente se tenía los 30 mayores dinamizadores de la extorsión carcelaria. Ya estamos cerca de los 40 con los que o a los que se les traslada de manera frecuente de establecimiento carcelario con todas las restricciones posibles, naturalmente respetando los derechos humanos de los presos, pero con todas las restricciones posibles, los controles, las requisas, inclusive allanamientos que incluye este proyecto o este plan Dominó que menciono de requisas diarias en sus celdas, allanamientos con la Fiscalía General que se hacen semanalmente, porque el propósito es evitar esa continuidad en la comunicación con el exterior que es ordinariamente con propósitos extorsivos. Viene además avanzándose en lo que tendría que ser una solución ojalá muy pronto respecto de los inhibidores de señales o los mecanismos para impedir esas comunicaciones. Contamos, eso no es un secreto, no lo ocultamos, la gran corrupción en las cárceles que es la que permite esta frecuencia en el suministro de teléfonos, de tarjetas, de celular, pero que vamos avanzando es probable. Ayer también hablaba precisamente con el ministro Liscano sobre esto y el ministro de Justicia de la posibilidad de inhibidores con un radio de acción mucho más acotado de manera que no afecte la población circundante que es lo que ha impedido el establecimiento, la instalación de estos inhibidores porque siempre que se procede hay una decisión judicial que en respeto de los derechos fundamentales de los vecinos que están en las cercanías de las cárceles instauran porque también ellos resultarían afectados en sus posibilidades de comunicación. Ministro, una última pregunta. En la reforma a la justicia se está proponiendo que se cree una comisión internacional contra la impugnada algo muy similar con lo que usted lideró en Guatemala. ¿Hay alguna participación por parte del Ministerio de Defensa en la construcción de esa comisión y que no le merece la creación de este gobierno? No, no hay ninguna participación del Ministerio de Defensa ni en la comisión de reforma a la justicia ni en ninguna de las propuestas que se hayan presentado ahora ante esa comisión. De manera que estamos sustraídos absolutamente de cualquier discusión en el seno de esa comisión. Es un asunto que hay que examinar con mucha mayor profundidad que una simple respuesta en una conferencia de prensa. Muchas gracias. Señor Ministro, muchísimas gracias.